Nosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excele... La película que representará a España en la 94 edición de los premios Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional es... El Buen Patrón. El equilibrio es muy importante. El Buen Patrón de Fernando León de Aranoa ha sido la película elegida para representar a España en la 94 edición de los Oscars de Hollywood. En la categoría de Mejor Película Internacional se trata de la segunda ocasión en que la Academia de Cine elige una película de cineasta madrileño para competir en los premios de Hollywood. Imaginas que estoy muy contento y estamos también muy orgullosos y muy responsabilizados y confiados en que la película lo que cuenta y cómo lo cuenta viaja muy bien. Estuve la semana pasada presentando la película en el Festival de Zúrich y la reacción en la sala fue tan cálida como en San Sebastián. Palabras de León de Aranoa, El Buen Patrón es una ácida comedia que va tornándose en un gris oscuro casi negro y que demostrará una visión corrosiva de las relaciones personales y laborales dentro de una empresa familiar. Esta cinta se considera el reverso de Los Lunes al Sol y la tercera ocasión en que Bardem trabaja con Aranoa. No quiero decir solo él, pero quizás solo él podría darle los matices que enriquecen la película como ha salido. La preselección de la Academia de Hollywood, conocida como Shortlist, se conocerá el próximo 21 de diciembre.